Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que ha capturado la imaginación de científicos y soñadores por igual, el viaje interestelar. ¿Te imaginas poder viajar a otras estrellas? Sí, ya vimos en mi anterior vídeo que la cosa estaba más que complicada y que puede ser una de las razones por la que no encontramos vida extraterrestre. Pero, ¿qué tal si miramos todas las opciones para hacer este viaje entre las estrellas? ¿Sí? Pues vamos allá. Hola curiosas y curiosos de la ciencia, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario hacia las estrellas, explorando las posibilidades del viaje interestelar. Imagina un futuro donde viajamos a otros planetas como el nuestro, utilizando tecnologías avanzadas que podrían estar a nuestro alcance más pronto de lo que pensamos. Estaría guay, ¿no? Entonces, ¿es posible? Pues resulta que esta pregunta se está convirtiendo en un tema serio de debate entre científicos, ingenieros y futuristas. Pero primero, necesitamos entender las inmensas distancias que estamos considerando. Las estrellas están tan lejos de nosotros que incluso la luz tarda años en llegar. Próxima a Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar está a 4,22 años luz de distancia. Y a la velocidad de las naves espaciales actuales, tardaríamos decenas de miles de años en llegar allí. Y yo no tengo tanto tiempo. Pero no todo está perdido, no, no. Hay una serie de factores que podrían converger para hacer posible el viaje interestelar en una sola vida. Y vamos a explorar algunos de los elementos clave que podrían hacer este sueño realidad. Uno de los aspectos más importantes es el ritmo de los avances tecnológicos. Es muy rápido. En los últimos 100 años, hemos pasado de los primeros vuelos tripulados en la Tierra a aterrizar humanos en la Luna, poner robots en Marte y enviar sondas más allá de los límites de nuestro sistema solar. Y la tecnología sigue avanzando a un ritmo exponencial. Y esto incluye la propulsión espacial. Otro punto importante es la curiosidad humana y el impulso por explorar lo desconocido, que han sido fuerzas motrices desde que nuestros ancestros dejaron África. Y este mismo impulso podría llevarnos a las estrellas. La ciencia se nutre de la curiosidad y el deseo de responder preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. ¿Estamos solos? ¿Qué otros mundos existen? Estas preguntas podrían motivar la inversión y el esfuerzo necesario para hacer posible el viaje interestelar. Pero vamos por partes. En primer lugar, la energía y la propulsión son los pilares fundamentales de cualquier misión espacial. Y aún más cuando se trata de viajes interestelares. La enorme distancia entre las estrellas requiere tecnologías de propulsión que puedan proporcionar una velocidad significativa y también fuentes de energía que puedan sostener estos viajes prolongados. Entonces, ¿cómo se aborda este problema de la energía y de propulsión? Porque claro, conseguir esta inmensa cantidad de energía requerida es el principal desafío de cualquier viaje interestelar. Para llegar a esas distancias tan vastas, se necesitan fuentes de energía y métodos de propulsión que superen con creces lo que actualmente utilizamos para misiones espaciales dentro de nuestro sistema solar. Pensad que la energía necesaria para propulsar una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz es enorme. Para ponerlo en perspectiva, acelerar una nave de una tonelada a solo el 10% de la velocidad de la luz requeriría aproximadamente 450 petajulios de energía. Para que veas, estos 450 petajulios equivalen a la energía liberada por alrededor de 7200 bombas atómicas de Hiroshima. ¡7200! Y ojo, que si se desea desacelerar la nave al llegar a su destino, la energía requerida debe duplicarse, ya que se necesita la misma cantidad de energía para detener la nave que para acelerarla. O sea, un rollo. Y claro, la propulsión química tradicional tiene sus limitaciones. Los cohetes químicos tradicionales, como los que hemos usado para llegar a la Luna y Marte, no son viables para el viaje interestelar. La ecuación del cohete, que es la que describe cómo la velocidad de escape depende de la velocidad de los gases de escape y la masa del combustible, muestra que necesitaríamos un tanque de combustible mayor que, alucina, todo el universo observable para alcanzar velocidades cercanas a las necesarias para viajes interestelares. Sí, sí, un depósito de combustible más grande que el universo. ¡Flipa, eh! Entonces, ¿qué tecnologías podrían lograr nuestro objetivo? Pues bien, hay varias tecnologías emergentes que podrían revolucionar nuestra capacidad para viajar entre las estrellas. Vamos a profundizar en algunas de ellas. Empecemos con el M-Drive, también conocido como el propulsor de cavidad resonante RF o el motor imposible, un concepto de propulsión que ha generado mucha controversia y debate en la comunidad científica desde que fue propuesto por el ingeniero británico Roger Schauer en 2001. La idea central detrás del M-Drive es que podría generar empuje sin la necesidad de utilizar ningún tipo de combustible convencional. El principio de funcionamiento es el siguiente. El M-Drive funciona al aprovechar las microondas, que son ondas de radio de alta frecuencia. En términos simples, el dispositivo consiste en una cavidad resonante cónica en la que se hace rebotar estas microondas. Según Schauer, las microondas al rebotar dentro de esta cavidad generarían un empuje en una dirección sin la necesidad de expulsar masa hacia atrás. Y esta es la principal razón por la que el M-Drive es tan controvertido, ya que parece violar una de las leyes fundamentales de la física, la ley de conservación del momento. Según esta ley, para que un objeto se mueva en una dirección, debe expulsar masa en la dirección opuesta. En otras palabras, los cohetes funcionan expulsando gas caliente hacia atrás para impulsarse hacia adelante. El M-Drive, al no expulsar masa, desafía esta comprensión básica de cómo funcionan las cosas. Y sí, varios experimentos han intentado medir el empuje del M-Drive con resultados mixtos. Algunos investigadores, incluyendo un equipo de la NASA conocido como Eagle Works, afirmaron haber medido un pequeño empuje en sus experimentos. Pero estos resultados fueron cuestionados por posibles errores experimentales y por no poder ser replicados consistentemente por otros equipos independientes. A día de hoy, no hay consenso en la comunidad científica sobre la viabilidad del M-Drive. La mayoría de los físicos creen que si se detecta algún empuje, este se debe a efectos experimentales no relacionados con la propulsión sin combustible. Pero la investigación continúa, aunque es importante como siempre mantener una perspectiva crítica y esperar otros resultados replicables y verificados por múltiples equipos de investigación. Ahora vamos con otro concepto que os sonará mucho porque han sido representados en numerosas películas y series de ciencia ficción. Estoy hablando de los agujeros de gusano. Un ejemplo notable es la gran película Interestelar dirigida por Christopher Nolan. En esta película, los protagonistas utilizan un agujero de gusano cercano a Saturno para viajar a un sistema planetario en otra galaxia buscando un nuevo hogar para la humanidad. Y ojo que la representación del agujero de gusano en Interestelar está basada en teorías científicas reales y fue desarrollada en colaboración con el físico teórico Kip Thorne, lo que le da una base científica más sólida que en muchas otras obras de ficción. O otro ejemplo famoso es la serie de televisión Stargate SG-1, donde un dispositivo conocido como Stargate crea agujeros de gusano artificiales que permiten viajes instantáneos entre diferentes planetas. Y aquí, aunque la representación es más ficticia, popularizó el concepto de agujeros de gusano y lo introdujo a una audiencia más amplia. Pero bueno, a ver, ¿qué son realmente los agujeros de gusano? Pues bien, estos son uno de los conceptos más fascinantes y especulativos en la física teórica. Propuestos inicialmente por Albert Einstein y Nathan Rosen en 1935, los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen, son hipotéticas estructuras que conectan dos puntos diferentes en el espacio-tiempo, creando un atajo que podría permitir viajes interestelares e incluso intergalácticos más rápidos que la luz. Imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel. Si dibujas dos puntos distantes en el papel, la forma más rápida de conectarlos es doblando el papel y perforándolo con un agujero. Esta analogía simplifica el concepto de un agujero de gusano, una estructura que une dos puntos distantes del universo, permitiendo que un objeto viaje de un punto a otro más rápido de lo que haría atravesando el espacio en línea recta. Pues resulta que, matemáticamente, los agujeros de gusano son soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que describen cómo la gravedad puede curvar el espacio-tiempo. Estas soluciones sugieren que bajo ciertas condiciones extremas, la curvatura del espacio-tiempo podría crear un túnel entre dos regiones del universo. Sin embargo, estos túneles requerirían una forma exótica de materia, con energía negativa, para mantenerse abiertos y estables, lo cual aún no ha sido demostrado en la práctica. Por lo tanto, aunque los agujeros de gusano son matemáticamente posibles, su existencia en el mundo real aún no está nada clara. Y otro concepto bastante famoso para realizar estos viajes interestelares es el motor de curvatura de Alcubierre, un concepto muy popular en la ciencia ficción, especialmente en la franquicia de Star Trek. En este universo ficticio, las naves estelares utilizan motores de curvatura para viajar a velocidades superiores a la de la luz, permitiendo la exploración interestelar y la comunicación entre civilizaciones distantes. Aunque la representación en Star Trek no sigue estrictamente las matemáticas de Alcubierre, ha ayudado a popularizar la idea y hacerla accesible a millones de personas. Esta idea especulativa en el campo de la física teórica fue propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994. Este concepto sugiere una forma de viajar más rápido que la luz sin violar las leyes fundamentales de la física, especialmente la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Pues bien, el motor de curvatura se basa en la idea de que el espacio-tiempo puede ser deformado o curvado de tal manera que permita a una nave espacial viajar a grandes distancias en un tiempo relativamente corto. En términos técnicos, el motor de curvatura crea una burbuja de curvatura en la que el espacio-tiempo se contrae delante de la nave y se expande detrás de ella, es decir, que la nave que se encuentra dentro de esta burbuja se movería junto con el espacio deformado. O sea que desde la perspectiva de un observador externo, la nave parecería moverse más rápido que la luz, pero en realidad este tipo de movimiento no viola la teoría de la relatividad general porque la nave en sí misma no supera la velocidad de la luz dentro de su burbuja local. Es el espacio-tiempo el que se está deformando. Alucina, ¿eh? Y bueno, el siguiente concepto ya os lo mencioné en mi anterior vídeo. Hablo del proyecto Brick Thruits Starshot, que es una de las iniciativas más ambiciosas y emocionantes en el campo de la exploración espacial. Anunciado en 2016 por el multimillonario ruso Yuri Milner, también el fallecido físico Stephen Hawking, y el fundador de Facebook Mark Zuckerberg, este proyecto tiene como objetivo enviar pequeñas sondas a la estrella más cercana a Alpha Centauri a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Y estas sondas estarían equipadas con cámaras, sistemas de navegación y comunicación y serían impulsadas por velas ligeras conocidas como light cells. Y para hacerlo, primero se lanzaría una nave nodriza que transportaría miles de starships al espacio. Y una vez que estén en una órbita adecuada, estas pequeñas sondas se desplegarían y se acoplarían a sus respectivas light cells. Y después, desde la Tierra, se utilizaría una serie de potentes láseres situados en una matriz gigante para enfocar haces de luz en las light cells. Y la presión de radiación de estos láseres aceleraría las sondas a velocidades extremadamente altas, potencialmente hasta el 20% de la velocidad de la luz. Y una vez impulsadas, las sondas viajarían de forma autónoma a través del espacio interestelar hasta Alpha Centauri en un viaje de aproximadamente 20 años. Y durante el viaje, las sondas estarían diseñadas para soportar el impacto de partículas de polvo y radiación espacial. Y finalmente, al llegar al sistema de Alpha Centauri, las starships tomarían imágenes y recolectarían datos sobre los planetas potencialmente habitables. Y luego enviarían estos datos de vuelta a la Tierra, utilizando un sistema de comunicación basado en láser. ¿Mola, no? Pero tiempo al tiempo, ya que aún hoy, el proyecto se enfrenta a varios desafíos técnicos y prácticos que deben superarse para que sea viable. Así que estaremos atentos. Y ya estamos en el final del vídeo, pero ojo, que este vídeo tiene una segunda parte. La semana que viene os enseñaré más opciones para viajar a las estrellas. Otras ideas muy pero que muy locas, pero que muchos científicos están trabajando. Así que os espero aquí la semana que viene. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Os ha gustado el vídeo, no? Este tema mola muchísimo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y no olvides suscribirte, darle a la campanita y regalarme un buen like si te ha gustado. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.